¡Suscríbete al canal! Creo que el póker está muy de moda, ha sido por nadie que está utilizando esto. ¡Miren! ¡Está la delta! ¡¿Poder?! 200 pavos. Vale. Miren, no sé si ya estaba antes. ¡Oh fuck! ¡200 pavos! ¿Cuánto me falta para completar el reto? ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, venga! Hoy tenemos que completar un reto. Ahora, ahora, ahora. Vamos a ver el nuevo modito de juego que no está disponible. ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡Ah no! ¡Sí, sí, sí! ¡La vida es! ¡Venga, vamos a echarle! ¡Qué madres, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy loco, estoy loco! ¡Sí, ya lo sé! ¡La primera vez! A ver, me uní desde la temporada 7, desde el evento de más o menos, ¿vale? Así que yo no estoy acostumbrado a tantas cosas en un Battle Royale. Mientras tanto, si cargar esto me va a comer un paño. Mmm, si cargan un día. Vale, ya cargó. ¡Joder! Cada vez que yo juego a Fortnite, Willyrex ya me subió dos videos. Ah, joder, me pasé de ayer. Ajá. Vale. ¿Qué retos tenemos? A ver. Ah, pues ya te lo actualizo. Algo... Ah, pues ya te lo actualizo. Algo... Que se acabe. Acá. Y parece ser que es ahí. Mmm... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero qué fáciles estos retos. Destruye... ¡Vale, viejo! Bien, pues voy a ir a donde marco a este wey. Venga, va a estar el cactus. Venga, primero voy a abrir el cofre. No, cabrón, es la mía. No, cabrón, es la mía. ¡Vámonos! 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 Tienes feitos, Dios mío, sonidos también. no Por su madre, por su madre Auxilio Son dos, viejo Vale, viejo, vas bien Vale, 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 vas bien Eres un puto amo Oye, no me dan otro ¿Querías ayudarme, por favor? Vale, muchas gracias Mientras tanto te voy a regalar algo Ahora no puedo ver Vale, pues lo voy a What the fuck Súper bueno, viejo Vale, el problema es que no tengo sangre Joder Tengo un culo de sangre Venga Por favor Algo, ¿no? Enemigo Conseguí un yo ¿Qué? Ojo, ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Acá Bueno, venga Cuanto que si no una tabla Joder Eh, eh La furgoneta La furgoneta Joder No, no, no Internet, por favor Porque es una Ah, vale Hay que dispararle A la No No, no hay que dispararle Entonces Que cancelar No A ver, a ver, a ver ¿Cómo llegamos a esta furgoneta? Ya tenemos dos compañeros muertos Conmigo ya somos varios A ver ¿Cómo mierda subo ahí? Es mi pequeño Inconveniente Aunque ya llegan a subir Ojo Puto internet A ver, viejo ¿Y cómo quieres que yo suba? Vale Ay, verga Aunque no creo que seamos los únicos Venga, a ver Uy, 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 uy Fuck Sí, sí, sí Se me ha complicado No sé No tengo madera No tengo madera Joder Tengo madera Venga No tengo madera Maldita sea Maldita sea Joder Venga ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Joder Está bien Entonces vuelve a construir todo tú Porque ya me quedé sin materiales ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Bueno, está bien Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído Me formó más inútil posible en todo el Fortnite Pero, a ver ¿En serio? Bueno, está la zona de seguridad Empezando por ahí What the fuck? ¿Cómo haces para construir esto? Yo no tengo ni idea Necesito más madera Vale Pero, ¿en serio? Se me está acabando la madre ¿Pero qué estás haciendo? Quieres tumbarla bien No se jodea No se jodea Venga, venga, venga Vamos, venga, vamos Venga No lo vayas a hacer otra vez Te decapito Me parece que ya podríamos ¿Qué está pasando? ¡Ay, hija de su...! ¿Vuelves a hacer eso? Te rompo el culo Ahí hay algo lumbrando ¡Mierda, me tiré! ¡Me tiré! ¡Soy estúpido! ¡Qué idiota soy! ¡Me tiré, me tiré! ¡Joder! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es eso? ¿Quieres ayudarme? Por favor La he cagado La he cagado por... Décimo, tercera, cuatro... ¿Ves? ¡Oye, ayúdame! Pero qué asco ¡No, no, no! ¡Yo me he caído! ¡Yo me he caído! ¡Venga, coño! ¡Que no hay nadie! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Venga, yo tengo una Franco! A ver... A ver, ¿quieres ayudarme? Por favor Quiero ver cómo es este modo de fuego Por favor Ya estoy muerto Ya estoy muerto ¡Adiós! Bueno chicos, hasta aquí el videito de hoy Está muy interesante, la verdad Voy a aprender a jugar esto Y ahí sí traeré esto al canal, ¿vale? Lo traeré mañana Si es que no es... Si es que está disponible, ¿vale? O si no, pues me jodaré Bueno, nos vemos en el siguiente gameplay Como mierda se coge la furgoneta Como mierda se coge la furgoneta Y ya va a hablar la descripción de hoy